Bien amigos, hoy estamos conversando con Andreina Atencio, ella es coach, invito a que la sigan. Andreina, antes de continuar con esta conversación acerca del síndrome del impostor, nos puedes dar tus redes sociales. Mis redes sociales son en Instagram, coachandreina, también pueden visitar mi página, andreina-atencio.com Ok, hoy estamos hablando con Andreina del síndrome del impostor, que definiéndolo de alguna manera podría llamarse como Una vivencia No sé, es una vivencia, sí, vamos a llamarlo así, una vivencia, episodios que te pueden dar esporádicamente o en forma continua, ya ahí sí, de verdad, tendrías que, yo diría consultar a alguien, porque las cosas que se repiten así ya se aprobó. No se preocupan, ¿no? Y uno tiene que ocuparse. Pero es no sentirse capacitado, pese a la preparación que tú puedas tener con respecto a un tema específico o en tu desempeño, ¿no? El ejemplo de Meryl Streep vino de Perla. Pero el, 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 esta, esta, no condición, esta, esta manera de sentirse. Este fenómeno. Este fenómeno, ajá. ¿Cuándo debe considerarse patológico? Si es que llega a ser patológico. Y si tiene que ver con la personalidad de cada uno, más que con la preparación. Sí, a ver, y eso es importante lo que tú estás diciendo. Porque déjame decirte que cuando tú dices la preparación, se ha confirmado que quienes más lo sufren son los que están en ambientes competitivos. Por ejemplo, decimos una Meryl Streep, obviamente, en el, en el sector de la actuación, imagínate la competencia que hay. Pero también en ambientes académicos de universidades, se ve cómo la gente lo puede vivir todos los días. ¿Por qué? Porque son personas, un profesor, un docente que pertenezca a una universidad con cierta reputación, imagínate la presión que tiene de demostrar competencia. De hecho, hay como tipologías de impostor. Y una de las tipologías es el perfeccionista. Y te voy a hablar de ese perfeccionista. Ese perfeccionista que todo lo que tiene, tiene que tenerlo controlado. Por ejemplo, nosotros estamos hablando en este programa y todo tiene que estar pero perfecto, que no haya ningún ruido, que no haya nada que se escape. Cuando la persona se desgasta tanto en ser tan perfecta, recuerda algo, el perfeccionismo es exceso de miedo. Es decir, hay una gran diferencia, y eso es algo que yo aplico con mis clientes y en el programa que yo tengo donde trabajo, el síndrome del impostor. Yo trabajo la diferencia entre perfeccionismo y excelencia. ¿Por qué? Porque tú puedes ser excelente, agregar valor, contenido, y probablemente, mira, esta entrevista, tú y yo nos podemos equivocar en una palabra. Pueden haber detalles. El perfeccionismo es más cuidar detalles de forma, mientras la excelencia es contenido, es fondo. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que viven este síndrome, muchas veces no sacan el libro nunca. Es decir, yo tengo, yo voy, es más, no nos vayamos un libro. Yo quiero escribir un artículo o yo quiero tener una entrevista con Viviana Gibelli, y yo siento que yo no estoy lista, porque yo tengo que esperar a tener toda la preparación y nunca termino de estar lista. O el estudiante eterno, ese estudiante que está todo el tiempo en cursos, cursos y cursos, porque siente que nunca está a la altura. Eso es muy típico de la gente que vive el síndrome del impostor. Cuando ya tú empiezas a tener una relación más fluida con este fenómeno, te lanzas, te atreves. No, es un poco decir, así como soy, soy suficiente para. Sí, sí, no, no, que estoy, te entiendo perfectamente, ¿no? Ahora, a mí, es que claro, tú me vas hablando y yo también me voy analizando, ¿no? Claro, claro. La excelencia es contenido, el perfeccionismo es inseguridad, o sea, hay planteamientos que tú haces que por momentos te sientan y te ponen a cuestionarte, ¿no? Total, total, Viviana, y es normal porque las personas con las que yo hablo este tema, de hecho, cuando yo salgo en las redes y le digo, mira, si tú continuamente estás comparándote a través de las redes sociales y piensas que ese otro que tú ves en las redes es más exitoso, es más, tiene una vida más perfecta, es más feliz y encima de eso es más flat, es más delgado, es decir, un poco como que el jardín del vecino siempre es más verde que el mío. Si estás continuamente sintiendo de que eres bueno, pero no lo suficientemente bueno, es muy probable que tú estás viviendo este fenómeno universal llamado el síndrome del impostor. Ahora, la buena noticia es que sí se aprende a establecer una relación funcional donde lo gestionas y no te sabotea tus logros. Es más, te voy a decir algo, el síndrome ha sido muy estudiado en ambientes profesionales, por ejemplo, en sectores de empresas de tecnología que son muy competitivos, en la universidad. Pero, ¿sabes una cosa? El síndrome también afecta en la vida personal. Por ejemplo, yo lo veo mucho en mujeres y hombres solteros donde dicen, ya va, voy a estar a la altura de ese chico o chica con el que estoy saliendo. Imagínate tú, Viviana, quienes, además que es muy frecuente, yo he estado en esas páginas de dating, tipo match, tipo Tinder. Entonces, cuando tú te expones y dices, no me escogió, no me volvió a escribir un texto, el tipo o la tipa se desapareció. Allí la inseguridad que todos podemos tener en un momento dado de nuestras vidas, nos puede jugar una mala pasada y nos puede dejar con la sensación igualmente de no soy suficiente o para ese hombre, para esa mujer, para el cliente, para el follower, es una sensación, como tú dices. Es una vivencia con la que no es justo que vivamos eternamente, porque no sé, yo parto de que el éxito en la vida profesional y personal es para gozarlo, es para vivirlo, para disfrutarlo y no para padecer. Ahora, fíjate una cosa, Andreina, después tenemos que hacer otro contacto, porque ahorita me hablaste de, estamos hablando del síndrome del impostor, pero ahorita tocaste algo muy sensible, y para muchos también, y es no sentirse merecedor. Correcto. Cuando diste el otro ejemplo, entonces, bueno, este tema pique y se entiende. Lo bueno es que sí se aprende a manejar, que sí uno se puede reconciliar con uno mismo, y poner, lo importante es detectarlo, ¿no? Sí, buenísimo. Eso que estás diciendo es muy importante, porque sabes que una vez que tú lo identificas, mis clientes hasta les ponen nombre, ayer estaba haciendo un coaching con una muchacha talentosísima, que ha trabajado en Televisa, Telemundo, ha tenido premios EMI, y ella, cuando yo la escuchaba, yo decía, este es un caso de librito, pero ya el hecho de que ella, inclusive le puso nombre, le puso el diablito, ese diablito que te habla, entonces, cuando ya tú lo reconoces, le pones un nombre, ya puedes empezar a intervenirlo y a cambiarlo. Ese es un paso súper importante. Oye, de verdad te agradezco este contacto, Andreina. Bueno, podemos hacer uno próximo para hablar de no sentirse merecedor, que eso es algo, uy, que aplica mucho al amor, a los trabajos, tiene mucho que ver con la autoestima, con quererse, con valorarse. A mí ese tema me encanta, porque tú sabes que yo pienso que todo en la vida empieza con quererse. Sí, sí. Pero lo hablamos después. Lo hablamos después, lo hablamos después, y además, Viviana, quererse tal cual somos, es decir, es como decir, esto es lo que yo soy, y abrazar, y abrazar el ser que somos, con deficiencias, con carencias, con lo luminoso y lo no tan luminoso. Yo creo que eso es una posibilidad. Así es. Ay, Andreina, gracias. Coach Andreina en las redes sociales. Nos volvemos a encontrar, Andreina. Gracias por este contacto. Gracias a ti, Viviana. Un abrazo. Un abrazo. Bye, chao.